Hola que tal amigos, saludos de su amigo GmK, GmK y en esta ocasión vamos a ver rápidamente lo que viene siendo la evidencia de aprendizaje de álgebra lineal y en esta ocasión vamos a ver rápidamente lo que son los vectores, bueno pues la definición geométrica de un vector es el conjunto de todos los elementos de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes o un segmento de recta dirigido, se llama vector bueno los vectores son pedazos de segmentos en un plano cartesiano y bueno pues los ocupamos muchísimo tenemos punto inicial, punto final, magnitude, dirección, sentido y bueno aquí tenemos un ejercicio rápidamente que les voy a mostrar pues lo van a poder ver, lo van a poder ustedes ver y bueno que estamos sacando aquí pues la dirección de este vector y pues prácticamente nos lo dice en el enunciado hacia donde va a ir pero bueno lo tenemos que sacar de forma matemática y bueno pues la magnitud o se hace el tramo de este vector en el ejercicio 2 tenemos pues un ejemplo porción de receptores, receptores de discos, bueno más que nada esto lo puede aplicar en cualquier cosa esto es en el ejemplo que teníamos ya en el ejercicio pasado donde pues tenemos diferentes monedas y vamos a hacer pues la conversión y para eso también utilizamos los vectores, increíble creanlo o no pero es cierto y aquí tenemos los dólares por los artículos vendidos tercer ejercicio pues un triángulo con vértices tales 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 y vamos a calcular el área aquí tengo yo una fórmula resumida, una matriz así que bueno pues no es mucho las matrices son fáciles de resolver y la fórmula bueno el área es de 16.68 podemos hacer varios cálculos y por último vamos a determinar el volumen de un paralelepípedo el nombre del vídeo extraño pero así es, un vértice en el origen de los lados uníno u, 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 u y, u y bueno pues aquí ya tenemos algunas fórmulas igual lo sacamos rápidamente con una matriz y pues tal, tal, esto es lo que viene siendo la evidencia de aprendizaje de la unidad no de algebra lineal nos estamos sabiendo amiguitos se despide su enemigo su amigo GMK hasta la próxima nos vemos